Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirar a millones de personas a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar sobre los secretos de Ritz Carlton. Ustedes saben que Ritz Carlton es realmente uno de los hoteles considerados como de mayor lujo, de mayor prestigio, ¿qué más te puedo decir? De mejor servicio, sobre todo a todos los huéspedes. De hecho, dice que los fundadores de Ritz Carlton cuando lo hicieron, establecieron estándares tremendamente altos en el servicio y la atención al cliente. Así que seguramente tenemos mucho de qué aprender de ellos. En esta noche te voy a hablar de cómo tener un servicio al cliente excelente, estilo Ritz Carlton. ¿Te gustaría eso? Déjame aquí debajo en los comentarios. Quiero atender bien a mis clientes o quiero atender un servicio al cliente excelente. Antes de comenzar, como siempre, te invito a que compartas la transmisión. Si compartas la transmisión vas a tener oportunidad de ganar, de ganar uno de nuestros libros gratis, Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. Son cinco, los cinco libros que tenemos hasta ahora. Uno de estos, una persona lo va a tener totalmente gratis. Sí, comparte la transmisión y además de esto, sí, respondes adecuadamente a esta pregunta. Ya regresé, he subido mis ingresos mil por ciento, dice César. Fabuloso, escríbeme y compárteme cuál es la estrategia que usaste para incrementar tus ingresos mil por ciento. Siempre que sean buenas estrategias debemos aprender. Vamos a leer aquí unos saludos rápidamente. Mientras tanto, comparte la transmisión y hazme tus preguntas al respecto de servicio al cliente. De hecho, nosotros, en muchas de nuestras empresas, hemos aprendido mucho esto de experiencia personal. Al principio, les voy a ser súper honesto, yo no sabía ni qué era servicio al cliente, ni le prestaba atención a eso, hasta que empecé a recibir un montón de mensajes de gente preguntándome cosas y diciéndome, ¡Ey! ¿Por qué no me respondes, por ejemplo, no? Y entonces, o yo les respondía y me decían, ¡Ey! ¡Felicitaciones! Tú eres el único que me responde. Hace como cuatro o cinco años la gente me escribía y me decía, ¡Ey! Tú eres el único que me responde a mis mensajes. ¡Felicitaciones! Tú sí eres bien comprometido con tu negocio. Y yo les decía, ¡Bueno! Pues sí, es lo normal. Y aprendí muchísimo, de hecho, en todos estos años de hacer negocios, ya nueve años casi, por internet. Voy a enviar saludos rápidamente, César Pescador, ¿cómo estás? De Rian, Antonieta, César CR, Felipe, como siempre, gente súper comprometida aquí. Plinio Humberto, Edgar González, Everardo desde Colorado, Josie, Luis García, gracias por compartir, Alfredo. Patricia Macías, un abrazo, qué gusto saludarte. Hazte algo sobre automatización de procesos. Fíjate que ayer hablamos precisamente de este elemento, de cómo manejar proyectos y procesos. No sé exactamente a lo que te refieras, pero la transmisión de ayer estuvo buena al respecto de ese tema. Saludos, José de Luna desde Denver. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para saber más sobre tu negocio y cómo podemos ayudarte. Hablemos de Rich Carlton. Dice que sus empleados viven tres cosas. Bueno, cuatro cosas realmente. Primero, estándares de oro. Estándares de oro significa, estándar significa hasta dónde es lo mínimo permitido para dar. Lo mínimo permitido para dar. Si yo te digo estándar, es por ejemplo, hacer una tarea en 10 minutos, significa que lo mínimo son 10 minutos. Si te digo el estándar son hacer 15 tareas diarias, significa que lo mínimo es hacer 15 tareas diarias. Lo segundo es el credo. Ellos crearon un credo, literalmente, para que la gente entienda cómo debe servir a sus clientes. Lo siguiente es el lema, lo cual está siempre en la mente de sus empleados, de tal manera que puedan tener el mejor servicio. Y lo último son los tres pasos de servicio. Eso es lo que te voy a compartir ahorita, los secretos de Rich Carlton para tener el mejor servicio al cliente, los mejores estándares de oro. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de cada uno de ellos. Primero que nada, hablemos del lema. El lema de la empresa es, damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Te lo voy a repetir. El lema de la empresa es, damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Mira qué interesante, porque muchas veces en los hoteles, porque esto es una cadena de hoteles, Rich Carlton, pensamos que la gente que está para servir allí son los empleados. Son empleados a quienes nosotros podemos pedirles lo que querramos y listo. Entonces, fíjate, la gente de servicio que nos atiende se siente literalmente más abajo del promedio. Y Rich Carlton les ayuda a entender que verdaderamente el respeto entre los empleados y los empleados y los huéspedes, los empleados y los empleados, debe ser siempre de alto nivel. Debe ser siempre de alto estándar, sin importar si tienes una persona multimillonaria al frente o si tienes a otra persona de otro nivel social, económico al frente. Fíjate qué importante esto. Entonces, el lema de Rich Carlton es, damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Y quiero preguntarte ahora mismo, tú tienes un lema en tu empresa, un lema para tus empleados, un lema personal para ti que te ayude a entender cuáles son los principios más importantes de tu negocio, sí o no, y cuál es este lema. Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Saludos, Jordi, un abrazo para ti. Y si no, diseña ahora mismo un lema de tal manera que te sirva esta información, porque de nada sirve que escuches y digas, ah, qué bueno que Rich Carlton tiene un buen lema si tú no lo tienes. La pregunta entonces una vez más es, ¿cuál es el lema tuyo? Rich Carlton tiene damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Saludos, Rimmer, saludos, Verónica, un abrazo para ambos. ¿Cuál es su lema en su negocio? ¿Cuál es su lema en su vida personal? Rich Carlton lo tiene claro, damas y caballeros que atienden a damas y caballeros. Siguiente, los tres principios fundamentales del servicio. ¿Cuáles son estos tres servicios, tres principios fundamentales del servicio? Jair dice, confirmar, un abrazo, Alexi, saludos para ti. Los tres principios fundamentales del servicio son, número uno, saludar personalmente a cada huésped. Número dos, anticipar sus necesidades y deseos. Y número tres, dar una amable despedida a cada uno por su nombre. ¿Te das cuenta? De hecho, dice que Rich Carlton le da la confianza a sus empleados de poder gastar incluso dos mil dólares, un máximo de dos mil dólares para solucionar cualquier problema que el cliente tenga, que el huésped tenga. Imagínate qué nivel de servicio que le brinda a sus empleados la confianza para gastar hasta dos mil dólares para satisfacer las necesidades de los huéspedes. Sin preguntar, sin pedir permiso a ningún gerente. ¿Qué tipo de estrategias de buen servicio y atención al cliente estás brindando tú a tu negocio? Te lo puedo decir, nosotros en una de nuestras empresas y negocios que tenemos, estamos implementando algo que le llamamos las llamadas de satisfacción de necesidades. Estas llamadas de satisfacción de necesidades hacen un contacto directo por teléfono con nuestros clientes para realizarles una encuesta y entender cuáles son las necesidades de ellos, cómo les podemos apoyar, cómo les podemos aportar. Y sabes que al final esa buena atención al cliente, ese buen servicio hacia los clientes, se transforma en ventas adicionales, se transforma en ingresos, porque nadie más lo está haciendo. Muchísimas empresas simplemente se enfocan en vender, 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 y no en entender cuáles son las necesidades de sus prospectos. Y si no entienden cuáles son las necesidades, pues claramente no les pueden servir. Tú no puedes servir a alguien que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que desea. Un buen servicio al cliente te ayuda a entender cuáles son las necesidades. Saludos, Jair Álvaro. Hola, ¿qué tal? Abrazos, leyenda, dice Gabriel Pott. Un abrazo. Jennifer Vega, ¿cómo estás? Entonces, fíjense, eso es fundamental. Dice que los tres principios de ellos son saludar a cada huésped personalmente, anticipar sus necesidades y deseos, y dar una amable despedida a cada uno por su nombre. Otro punto importante, otro secreto de Rich Carlton. Ellos tienen un meticuloso procedimiento de selección de personal. Lo voy a repetir, meticuloso procedimiento de selección de personal. Para encontrar gente talentosa que se enorgullezca de brindar servicios. Que se enorgullezca de brindar servicios. Ya lo he dicho muchísimas veces, el secreto no está en tratar de obligar a la gente a que haga las cosas. Está en seleccionar a las personas correctas y darles la guía correcta. Si tú tienes un jugador clase A con un sistema y guía incorrecta, vas a tener un mal empleado. Si tú tienes un jugador clase C con sistema y guía correcta, vas a tener un mal empleado. Secreto, debes tener un jugador A con una guía correcta. Con una guía y un sistema correcto. Verdaderamente te lo puedo decir, el proceso de selección de las personas con quienes trabajas es fundamental. El proceso de selección y el proceso de guía. Fíjate otro de los puntos importantes e interesantes de Rich Carlton. Saludos Adriana, ¿cómo estás? Cada nuevo empleado, independientemente del nivel del cargo, participa en una orientación de dos días. Dos días de orientación. Y te pregunto ahora mismo, ¿qué orientación le das a los nuevos empleados? ¿Cuánto tiempo de orientación? ¿Qué incluye? ¿O nada? Importante. Personalmente, nuestro nuevo equipo de trabajo, te lo puedo decir, tiene varios días de orientación y entrenamiento. Por eso es que tenemos ya ciertos documentos creados que no son perfectos, siempre los seguimos mejorando y modificando, pero siempre le hacemos un entrenamiento previo a todo el empleado que tenemos. El secreto para tener un equipo de equipo es como bien lo dice Felipe, la selección correcta y la guía adecuada. Y te lo voy a repetir, el gran secreto para tener equipo de alto nivel es elegir correctamente a quién y tener la guía adecuada. Anota eso porque es fundamental. La compañía está todo el tiempo mejorando sus sistemas para llegar mejor al cliente y algo que me llamó mucho la atención. Fíjate, Rich Carlton opera dos instalaciones de capacitación. Rich Carlton opera dos instalaciones de capacitación. El centro de aprendizaje global, el centro de aprendizaje global y el centro de liderazgo. El centro de liderazgo. Entonces imagínate, algunas personas piensan que tener grandes empresas se conlleva nada más tener una actitud arrolladora y caminar con confianza y hablar como si todos nos lo mereciéramos, que el universo lo va a traer. Y realmente el universo no trae nada, chicos. Lo que trae es el entrenamiento y la capacitación. El universo no trae nada, no tiene el centro de liderazgo, el universo ni centro de aprendizaje global. Pero Rich Carlton sí lo tiene. Y es por eso que definitivamente es una de las empresas de quienes más debemos aprender cuando se trata de servicio y atención al cliente. Ya hemos dicho muchísima información, sin embargo, te voy a leer el credo, el lema y los tres pasos del servicio de Rich Carlton. Para resumirlo, el credo de Rich Carlton es, de hecho cada miembro del personal lleva una tarjeta que dice, Rich Carlton es el lugar donde la atención y el confort genuino de nuestros huéspedes son nuestra misión más importante. Nos comprometemos a brindar el mejor servicio personal y las mejores instalaciones para nuestros huéspedes, que siempre disfrutarán de un ambiente cálido, relajado y a la vez elegante. La experiencia de Rich Carlton aviva los sentidos, infunde bienestar y cumple incluso los deseos y necesidades no expresadas de los huéspedes. Imagínate si cada uno de los empleados de Rich Carlton lleva una pequeña tarjeta que dice este credo. ¿No crees que van a tener un buen servicio al cliente? Siguiente, el lema, damas y caballeros atienden a damas y caballeros. Y los tres pasos de servicio son los siguientes, saludar amablemente a cada huésped con su nombre, predecir y satisfacer cada una de las necesidades de los clientes y darle una cálida despedida también por su nombre. Entonces fíjate, qué importante, qué importante conocer estos detalles para servicio y atención al cliente. Y quiero dejarte con una reflexión que me digas, ¿qué estás haciendo tú hoy para implementar una mejor atención al cliente? ¿Qué estás haciendo tú hoy para tener una verdadera relación con los clientes y que por lo tanto incrementes tu nivel de ventas, tus clientes estén más satisfechos y tengas muchos mejores resultados? Cuando das una mejor atención al cliente, incluso puedes incrementar tus precios. Vas a tener más clientes, vas a tener más recomendaciones, vas a tener más recompras de tus mismos clientes. ¿Por qué? Porque tú eres quien se preocupa por los clientes, porque tú eres quien verdaderamente está interesado en que tus clientes consigan y disfruten los productos que han consumido. Qué importante conocimiento. Y vamos con la pregunta del día para ver quién se gana un libro gratis, un libro gratis, quién se lo gana, quién se lo gana. Hoy en día déjame debajo en los comentarios, ya lo sabes, todos los días si compartes la transmisión y respondes, eres el primero en responder adecuadamente a la pregunta correcta del día. Tú vas a tener 100% gratis uno de mis libros, Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito o El Gallo Borracho. Déjame aquí debajo si tú quieres un libro y cuál de estos libros es el que quieres. Déjeme rápidamente, compartan la transmisión ahora mismo y vamos a ver quién se va a ganar el libro de hoy. ¿Quién se va a ganar el libro de hoy? ¿Quién va a ser la primera persona que va a responder de manera adecuada a la pregunta del día? Y ahora mismo te voy a hacer la pregunta, a ver quién es el primero a responder correctamente. La pregunta es, ¿cuáles son los dos secretos, cuáles son los dos secretos para poder tener un equipo de primer nivel? ¿Cuáles son los dos secretos para poder tener un equipo de primer nivel? Las dos actividades fundamentales que tienes que realizar si quieres que tu equipo sea clase A. Que solo tengas ganadores, que solo tengas gente con actitud positiva. Centro de capacitación y centro de liderazgo, dices Sally, no, no, no son esos, pero definitivamente son importantes que tiene Rich Carlton. Vamos a ver quién responde correctamente. Las dos cosas que tú sí o sí tienes que hacer. Jorge Talavera, felicitaciones, ganaste el libro Selección y Guía. Selección y Guía. Tenemos que elegir correctamente a quién vamos a contratar y tenemos que guiar adecuadamente. Y podemos estar fallando en uno de los dos o en los dos. Puede ser que no hayamos escogido a la persona correcta, pero que lo estemos guiando bien y la persona se convierta en una buena persona. Es difícil, pero puede ser. Ahora, tú puedes tener a una persona correcta con una mala guía y no te va a funcionar. Lo ideal es que tengas la elección correcta de quién te va a apoyar y lo guíes de la manera correcta. Señoras y señores, esto es el Club de la Mente. Hoy hablando de los secretos de Rich Carlton, espero que te haya servido mucho la información. Te invito a que compartas, a que dejes tus comentarios todos los días a las 9 de la noche, hora México. Compartimos aquí y tenemos una cita para leer mil libros en mil días. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana.